Hoy contraté a una persona con problemas mentales para que reaccione al capítulo 51 y 52 de Skibri Toilet. Gente, por favor, comenten juegos de Roblox de Skibri Toilet porque lo más probable del siguiente video es que sea jugando uno de esos juegos. Y dejen su like. Estaba por aquí entrando a YouTube bien tranquilo, bajando, porque cuando de pronto... ¿Skibri Toilet capítulo 52? Hace 6 horas, cuando yo estaba durmiendo. O sea, bueno, este muchacho nos sorprende acá. Y no sé por qué aparece que ya lo vi todo, si ni siquiera lo vi. Ahora sí, vamos a ver. Capítulo 51. Ahora sí me pongo en el papel de la persona con problemas mentales. Ah, espera, 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 espera. Y primero recapitulemos. En el capítulo 50 apareció el gran amado esperado por todos nosotros, Federico Kuhn. Aquí estábamos perdiendo la batalla, no sé quién era este tipo, este dice. Y apareció el majestuoso dios que ahora mismo le va a romper el... Ok. Esta parte fue la mejor. ¡Alguna! Luego no. Federico como siempre, todo un caballero. Ok, pasó eso en el capítulo 50. Ahora el 51 y el 52 que no sé de qué trata. Ni la menor idea. Bueno, este es el 51, ¿ok? ¡Uy! ¿Somos Federico? ¿Somos Federico? ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Dios mío! ¡Pero somos totalmente un dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Es que Federico ya no tiene competencia! Si el que intenta pillar con él, es un suicidio total. ¡Eso soy yo! ¡Soy yo! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Federico es un... Ah, Federico es muy genial. Federico es muy genial. Y un personaje. Ok. Ese fue el capítulo 51. Capítulo 52. Ok. Esta es un vídeo. ¡Otra perspectiva! ¡Ay! ¡Ey! ¡El destapacaños! Diré el destapabaños. ¡Federico! ¡Qué bebé! ¡Ah! ¡Federico es como siempre! Estamos, creo que, ganando la guerra. ¡Hola! Esa otra cámara está muy extraña. ¡No! ¡No! Va a pasar de nuevo. ¡Ah, no! Están tarando a los enemigos. ¡No! 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 ¡Oh, yeah! ¿Qué fue eso? Este capítulo no tuvo tanto que ver, creo. Ok. Apareció entonces un nuevo héroe. El destapado de inodoros. Porque esta caminada me recuerda a algo. Esta caminada me recuerda a algo. En el capítulo 50 salió. Ese es un nuevo personaje, entonces. El destapado de inodoros. Y yo me imagino cómo Dafoot Boom hará estos vídeos. O sea, son muy bien hechos. O sea, tan solo están en las perspectivas de Federico y así presionando. Lo dejó calavera, calavera. Y ahí ya estoy yo. Siempre siendo salvado. Espera, espera. ¿Este es hombre o mujer? Esa pregunta no tiene nada que ver, pero... Es mujer, tiene botas. Yo pensé que era hombre, pero... Ay, mira. Se pusieron en modo argentino y empezaron a disparar. Ok, gente. Como esta cameraman... No sé si llamarla cameraman girl. Cameraman mujer. Es mujer. Que tiene las botas acá y todo eso. Y se nota que en una contextura hay mujer. No hay que cimpiarla, ¿ok? No hay que decir que es mi novio o que... No, no, no. No hay que cimpiarla, por favor. Porque si no aparecen videos como los del video pasado. Los que yo mostré. Hubo una parte en el que... Un tipo, no sé, en el canal subió un video y es sexualizado de la TV woman. Y se fue al diablo. O sea, ya... Eso es muy extraño. Ya cálmense, por favor. Eso ya no es sano. Speaker woman. No sabía que esa cameraman mujer de la que no quiero cimpiar... Porque si no se van a volver locos. Se llamaba Speaker. Teorías y secretos. Skibity Toilet capítulo 52, ¿ok? Vamos a ver qué no vimos del capítulo 52. Ya salió el nuevo capítulo de Skibity Toilet. En este episodio tenemos nueva sorpresa. Ya que ha aparecido un nuevo personaje. Y vaya que nadie se esperaba esto. Pues empecemos porque esto se está poniéndose cada vez mejor. Por parte de los Team Camera. Pues empezamos viendo a un cameraman en el piso. Junto a otros destruidos por este Skibity Toilet. No, pero esto de acá no son otros. Este es mi propio brazo, creo. Que parecía ser que tenía cuchillos en las manos. Espera, manos. Pero no. Eran tijeras bastante filudas. Capaces de cortar los cuerpos de los cameraman. Nuestro amigo cameraman está a punto de morir a manos de este monstruo. Pero llega nuestro valiente y entrenado cameraman que le mete tremendo destapabaño al escribir Skibity Toilet. Así matándolo. Luego aparece un helicóptero. Mientras que por detrás el titán cameraman... Espera, ¿qué, qué, qué? Your Red Enemy is... Tu real enemigo es... ¿Qué tiene que ver esto? O sea, los enemigos no son los Toilets. Ya me estoy confundiendo. Por detrás, el titán cameraman acaba con los Skibity Toilets. El helicóptero empieza a aterrizar. Y nadie se lo esperaba. Pero baja nada más y nada menos que la Camera Woman. Que a diferencia de los cameraman... Y es que la Camera Woman saluda con los dos pulgares. Y esta, al igual que la Tipi Woman, parece tener un nivel alto de poder. Porque literal, es capaz de convertirse en un sniper camera. Que es capaz de detectar a sus enemigos con su cámara. Y marcándolos con su... Ah, es por eso que... Antes de que haga esos disparos... Tiene a Aimbot. Ella empieza a disparar balas especiales. Siendo capaz... Tiene como unos movimientos raros, ¿no? Aimbot. Ella empieza a disparar balas especiales. Siendo capaz de matar a los Skibity Toilets. Y también a un Skibity Toilet. Mosquito. O lo que sea que sea esta cosa. Acabando esta pequeña pelea con un like de nuestro valiente cameraman. Aún no sabemos su nombre real. Bien, he notado muchos detalles en este capítulo. Y es que los Cameramans, al parecer, no pretenden dejar a ninguno de sus compañeros muertos. Siempre tratan de recuperarlos. Demostrándonos la lealtad y el compañerismo que existe en este tipo. Eso, eso. Siempre compañerismo primero. Pero más confederico. No, también nuestro valiente cameraman. Nos ha demostrado que aunque es pequeño a comparación del titán cameraman. Y es que este cameraman tiene un gran poder dentro de él. Cuando la camera woman empieza a disparar a sus enemigos. Me he dado cuenta de que les dispara en la parte humana a los Skibity Toilets. La cabeza. Un punto débil muy obvio. Suponiendo de que las tazas de los baños son más resistentes que las cabezas de los Skibity Toilets. Destrozándoles también la boca por donde también cantan Skibity Bob. Podría ser algo destructivo para ellos. No sé si se dieron cuenta. Y no lo puedo confirmar bien. Y es que si existen Skibity Toilets mosquitos. Estos dejarán huevecillos en los cameraman que matarán. Así formando miles de nuevos mosquitos. No, no. Una plaga en el futuro. Quizás aparecerá. En fin, Skibity Toilet nos entrega nuevos aliados. Quizás porque los futuros enemigos. Claro, incluyendo a He-Man. Serán fuertes. No. Y eso que aún no vimos cómo ataca a este titán Skibity Toilet. No. Y que aún no confirmé. O bueno, al menos yo no confirmé. Su verdadero nombre de ese Skibity Toilet titán. Y como última duda me queda. Es que si la TV Woman y la Camera Woman existen. ¿También existirá la Speaker Woman? No, no. Ya, ya. Creo que nos estamos pasando de la raya. Esto ya... Hot like a parked car. I sound weird like nigga with a hard R. Fly like the logo of my cousin's 440. The rear you by sighted from here. I agree with a machst- Costco. Berry as people speak so good. He was on the floor such as where everything is important. Yes columbia! Woo! DJ! Gracias.